¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su canal favorito, el lugar donde la magia sucede y los sueños se hacen realidad. Ya les he contado varias veces que la gente escribe terriblemente mal mi nombre, o sea, y parece a propósito porque de verdad se equivocan demasiado y solo son cuatro letras, amigos. Tair, Amuel, Zaid, Zaid, Saúl, Samir, Zaiq, Sarit, Zaid, Zaid, Zain, en fin, no es algo que me moleste realmente, o sea, me da igual, de verdad, me da igual. ¡Nadie puede escribir bien mi nombre, chinga, mamá! Pues es que son cuatro letras, amigos, ¿por qué no pueden escribir bien cuatro letras? O sea, neta, no entiendo qué es lo difícil, no, no, no lo puedo entender, no me cabe en esta cabeza loca, ¿qué, qué, qué, qué es lo difícil? Perdón. Me alteré. Sigamos. Pero en esta ocasión, este video no lo hago para lanzar una maldición gitana a todo aquel que escriba mal mi nombre. No tendría caso porque no sé lanzar maldiciones gitanas. Pero si supiera... Bueno, realmente en esta ocasión les contaré por qué mi papá decidió que era buena idea llamarme Zaid, Z-A-I-D. Así que, ¡aquí vamos! Bueno, todo empezó cuando mi mamá se embarazó de mí. O sea, le creció una panza inmensa porque yo estaba muy grande, neta, muy grande, muy, muy grandote. Mis papás ni siquiera sabían que yo iba a nacer, que iba a traer felicidad y paz a sus vidas. Mucho menos que me convertiría en este youtuber guapo y cachondón que todos conocemos hoy en día. Neta, neta, de verdad, no sabían, no tenían idea que yo iba a nacer, que este hombre guapo que ven aquí iba a nacer. Y es que esto es algo muy gracioso porque mi mamá fue a una consulta médica para asegurarse de que no estaba embarazada. Y la doctora, que al parecer me odiaba con toda su alma de doctora, le dijo... Eh, ¿sabe qué, señora? Pues es que eso no es un bebé. Eso que lleva usted ahí en su panza, que tiene tamaño de sandía, pues es un tumor maligno que debemos exterminar para que no se apodere del mundo. O bueno, algo así le dijo. La verdad, yo no estuve ahí, yo no sé, yo no escuché. El caso es que me confundieron con un tumor. Así es, amigos. Me confundieron con un tumor que querían quitar de la pancita de mi mamá. Es decir, la doctora quería matarme. Y lamentablemente no lo logró, la vida hubiera sido más fácil si hubieran terminado con mi sufrimiento ese día. No, no es cierto, amigos. La verdad es que estoy muy feliz de seguir vivo. Gracias, doctora, por no matarme. Bueno, el caso es que mis papás seguían sin saber que mi mamá estaba embarazada de este tumor hermoso que ven aquí. Ah, pero cuando se enteraron, fue la mejor noticia del mundo. De hecho, me cuenta mi papá que él estaba inundado de felicidad, así, 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 rebosando felicidad, que escupía felicidad. Mi mamá cantaba cada mañana y los días eran soleados y felices porque esta criatura que ven aquí venía en camino. O bueno, al menos eso es lo que me cuentan. A lo mejor le exageraron un poquito, ¿no? Pero bueno, ellos ya sabían que iban a tener un hijo y había llegado la hora de elegir un nombre. Y debía ser un nombre gallardo, un nombre masculino, un nombre que fuera así como yo, así, pechudo. Un nombre con presencia, un nombre que pudiera ser recordado por las generaciones futuras y mencionado por las leyendas griegas. Y si yo hubiera tenido que elegir mi nombre en ese momento, yo me hubiera puesto algo así sencillo como... Máximo décimo meridio. Comandante de los ejércitos del norte. General de las legiones medias. Y fiel servidor del verdadero y único emperador, Marco Aurelio. Sí, ese nombre hubiera elegido yo. Pero mis papás fueron algo más creativos y me pusieron... David. ¿Por qué así se llama mi papá? David. Y pues don David siempre ha tenido el dicho de que si no soy su hijo, pues al menos soy su tocayo. O sea, que nos llamamos igual que yo, ¿sí? Que compartimos el nombre. Tal vez no compartamos sangre, pero compartimos el nombre, ¿no? Pero él sabía que yo debía tener un segundo nombre para que los procesos legales en el futuro no fueran difíciles. Porque mi papá se llama David Cordova Hernández y yo me llamo David Said Cordova Hernández. ¿Ven el problema? Si yo hubiese querido sacar un documento a mi nombre, porque hubiera sido mi nombre, también era el nombre de mi papá. Así que pudo haber ciertas confusiones. Es entonces que Said es lo único que evita que nuestros nombres sean completamente iguales. Porque sí, soy David Said. Y a esto viene la pregunta. ¿Por qué demonios te llamas Said? ¿Acaso no había otro nombre más fácil de escribir? Y la respuesta es muy simple, amigos. Batman. ¿Qué? ¿Batman? Sí. Batman. Conocido inicialmente como Batman en español y como el Hombre Murciélago, es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, propiedad de DC Comics. La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne. Bruno Díaz, en algunos países de habla hispana. Bruno es un multimillonario magnate empresarial y filántropo. Dueño de empresas Wayne en Gotham. Después de presenciar el asesinato de sus padres, el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne, en un violento y fallido asalto cuando era niño, juró venganza contra todos los criminales. Un juramento moderado por el sentido de la justicia. Sí, sí, lo sé. Supongo que aún no ven la relación entre Batman y yo. Y no, amigos, no es el hecho de que ambos seamos guapos, multimillonarios, playboys y filántropos. Tampoco es porque ambos salgamos con supermodelos o amemos el color negro. La realidad es que yo me llamo Said por Bruno Díaz. Sí, 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 no se preocupen, ahorita lo explico. Verán, mi papá era muy fan de Batman. Es decir, Bruce Wayne o Bruno Díaz, como lo conocían aquí en México. A mi papá le gustaba tanto Batman que quería ponerme el nombre de Batman, Bruno. Pero no le gustaba cómo sonaba David Bruno o Bruno David. Suena extraño, ¿me entienden? Suena muy extraño, no me quiero llamar así, papá, ¿por qué? Y es por esto que me llamo David Said o David Díaz, como era originalmente. Porque Díaz, al revés, es Said. Ya después mi papá agregó que era Díaz porque yo alegraba sus días. Pero Díaz va con S, no con Z. Así que fue por Bruno Díaz. Y no me malentiendan, me encanta mi nombre, o sea, me encanta. Aunque lo escriban mal ustedes, me encanta mi nombre. E incluso me considero un poquito fan de Batman. Y de verdad no cambiaría mi nombre por nada del mundo porque siento que suena muy bien. David Said. Rima, rima, o sea, ¿tu nombre rima? Dímelo, ¿tu nombre rima? No, el mío sí. Pero así es, amigos, esta es la historia que tengo que contar cada vez que alguien me pregunta por qué demonios me llamo Said. Y es que mi nombre no viene de alguna cultura griega o de un significado bíblico. Viene de Batman. Así que, que lo amo, o sea, está bien cool venir de Batman. Pero bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya saben que pueden seguirme en Instagram y se los agradecería muchísimo. Pueden encontrarme como arroba saidcordoba, como Bruno Díaz, Said, Said, Said Díaz. ¿Entienden? Suscríbanse para ver más historias como esta de mi vida, de mi vida personal, de más historias acerca de los videos, de Changu Visión, no sé. No sé qué estoy subiendo a este canal, pero me divierte mucho hablar con ustedes. Y déjenme un bonito comentario aquí abajo. Cuéntenme si han conocido a alguien con algún nombre extraño, divertido o un poco raro. Los amo mucho y recuerden que... De verdad no puedo creer que me llames Said por Bruno Díaz. Me pude haber llamado, no sé, Homero Simpson o algo así. ¡Suscríbete al canal!